Hola, buenos días. Bueno, celebro que estemos acá reunidos en este foro y que podamos conversar sobre estos temas en el contexto que ya plantearon Leonor, Rubén, incluso los compañeros que abrieron la primera mesa. Para hablar específicamente del tema de la mesa, sobre la cuestión de la diversidad, o si me permiten, yo prefiero una palabra un poco menos cargada que es heterogeneidades. Quería empezar por algunas anécdotas. Hace unos 10 años estaba yo haciendo trabajo de campo en una villa de la capital federal en la cual había muchos grupos, organizaciones de base, piqueteras, que habían sido efectos en el final de los 90, del 2001, y hablando con una migrante paraguaya que lideraba una de esas asociaciones, le pregunté cuál era el nombre de la asociación, me dijo 19 de diciembre, frente 19 de diciembre. Y los antropólogos a veces preguntamos cosas que no se preguntan porque son obvias, y yo le dije, ¿y por qué le pusieron ese nombre? Y me dijo, porque el 19 de diciembre del 2001 para nosotros fue el día más intenso y que más emoción nos generó en muchísimos años, porque ese día estuvimos toda la noche el barrio unido, todos, los que trabajan, los que no trabajan, los que vinimos de un país, de una provincia y de otra, los que son chorros y los que no son chorros, con las gomas encendidas y con las armas que tenemos en nuestras casas, porque vino la policía a avisarnos que nos iban a invadir de otras villas de la zona. Y como fue el día de mayor unidad de todo el barrio, le pusimos 19 de diciembre. Yo ahí entendí otra cosa de qué significa diversidad. Primero porque diversidad tiene que ver, o heterogeneidad tiene que ver con lo imprevisible, con algo que no puedo imaginar, con una lectura de algo que para mí o que para nosotros puede estar muy sedimentado sobre qué significa una fecha, pero que en otros lugares, en otros mundos que existen adentro de este mundo, tienen otros significados. Unos años después, tuve la suerte de ir a Cachi, había pasado por Salta, donde todas las guías de turismo dicen que hay una parada obligatoria en el Museo de Alta Montaña para ver las momias, los niños momias que se exponen allí. Y cuando estaba en Cachi se estaba abriendo una exposición de una escultura indígena y entré. Bueno, era escultura que tenía algo muy sorprendente, porque era escultura erótica, y me puse a hablar con la escultora y me dijo que ella nació en Cachi y que hacía 20 años se había tenido que ir, porque justamente como hacía escultura erótica, era algo totalmente repudiado por toda la población de Cachi. Sé a quien fuera, pero era inadmisible, y que recién ahora había podido volver a Cachi, y estaba exponiendo eso en la Biblioteca Popular en la Plaza Central de Cachi. Y había una escultura que me llamaba poderosamente la atención porque era una mujer, por supuesto desnuda, pero que tenía un vientre de mujer embarazada que estaba vacío. Es decir, se veían los bordes del vientre, pero se veía el espacio vacío del vientre. Le pregunté qué significaba eso y ella me dijo, ese es el vientre vacío de la montaña. No hacía falta que me explicara que los niños que habían sido extirpados de la montaña, a ella, y se exponían como la gran conquista del turismo salteño, para ella eran un enorme dolor y tenían otra significación. El vientre vacío de la montaña. Además de una gran escultura erótica, escultora, me quedaron siempre esas frases por la carga poética y política. También me acuerdo en dos oportunidades, por lo menos, de estudiantes de Estados Unidos y de Dinamarca que vinieron a la Argentina a plantearme que estaban haciendo investigaciones para entender una cosa. Querían entender cómo podía existir un país que tuviera una ley de migraciones como la que acaba de describir Rubén. Ellos, desde sus países, ellos sabían, eran estudiantes de universidades de primer nivel internacional, de universidades de élite, digamos, y venían a hacerse una pregunta, ¿cómo puede ser que en un país como la Argentina puede haber una ley que no es posible en nuestro país? Porque en Estados Unidos jamás podría existir la ley que acaba de describir Rubén. En Dinamarca jamás podría existir esa ley. Más bien se está discutiendo otro tipo de cambiemos. Entonces, eso también quería señalarlo porque tiene que ver con algo específico. Digamos, nosotros, justamente nuestra capacidad crítica y el despliegue de las capacidades críticas muchas veces tiene que ver con enfatizar lo que no somos capaces de hacer. Bueno, pero también me parece que es interesante todo lo que acaba de explicar Rubén u otras cosas que mencionó, Leonor, porque tienen que ver con cosas que fueron posibles. No siempre son posibles. Mi respuesta era, bueno, tienen que investigar mucho, pero yo siempre, por lo menos en el plano hipotético, yo siempre estaba convencido de que se trató de una coyuntura muy particular la aprobación de la ley de migraciones. Una coyuntura muy particular. Sobre todo por la unanimidad que terminó teniendo eso, que fue protagonizado por un grupo diverso también, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que podemos repasar muchas situaciones, pero hay ciertos anudamientos de heterogeneidades y desigualdades en la Argentina que son muy persistentes a lo largo de nuestra historia. Digamos, la heterogeneidad, desigualdad territorial es una de ellas, obviamente. La heterogeneidad, desigualdad étnica, de clase, de género y orientación sexual, son por lo menos esas, diría yo, son núcleos especialmente sólidos. Como ustedes saben, Mario seguramente se va a dedicar especialmente a una de ellas. A mí me gustaría no dejar de mencionarles dos o tres datos rápidos, porque es importante que todos los conozcamos. Digamos, la Argentina es un país donde según el censo de 2010 hay más personas que se consideran indígenas que en Brasil. ¿No es cierto? Yo siempre pregunto a dónde voy, acá porque estoy abreviando, pregunto, ¿dónde hay más indígenas? ¿En la Argentina o en Brasil? Brasil, Brasil, Brasil. Bueno, en Argentina hay 950.000 personas que declararon que se consideran indígenas en el censo de 2010 y en Brasil 850.000. O sea, estoy hablando en términos absolutos. En términos relativos es el 2,4% en Argentina y el 0,4% en Brasil. ¿Cómo puede ser que este dato sea tan impactante cuando está publicado ya hace varios años? Porque los relatos nacionales de cada uno de los países son muy distintos. Brasil tiene un relato de crisol de razas, igual que nosotros, salvo que las razas de ellos son tres, los africanos, los indios y los europeos. Y las razas nuestras son muchas más, los polacos, los franceses, los españoles, los italianos, ¿no es cierto? Y acá no hay negros ni indios, ¿no es cierto? Y además muchos sectores progresistas o de izquierda dijeron, acá no hay negros ni indios porque los mataron a todos. O sea, trataban de cuestionar ese imaginario europeísta, pero al cuestionarlo utilizaban un método que implicaba su ratificación. Porque en realidad, como acabo de decirles, sí hay población indígena en Argentina. La palabra negro, hay población, el censo dice que hay 0,4% de personas que se consideran afrodescendientes, pero la palabra negro tiene otro tipo de potencia en la Argentina. Porque acá no hay negros, pero si sos de boca, sos negro, si vivís en la villa, sos negro, si sos peronista, sos negro, si sos afiliado a un sindicato, sos negro. O sea, en la Argentina no hay negros, pero la mitad más uno son negros. O somos negros. Entonces me parece que ahí, digamos, hay algunas cuestiones para pensar y para discutir que son centrales. Si uno dice, bueno, estamos hablando de 200 años de historia, ¿cómo serán? Porque eso también nos ubica en plazos largos, que a veces también es bueno hacerse preguntas y propuestas para plazos largos. Yo quisiera comentar algunas cosas porque todos sabemos y todos sufrimos y nos genera mucha indignación y mucha emoción también contraria. Me pareció genial el término emocionología que planteó el leonor, me pareció extraordinario. Pero quiero decir que todos vemos muchos comentarios racistas, clasistas y sexistas constantemente, ¿no es cierto? Y es realmente algo que en algunos casos nos genera hasta desánimo. Yo, digamos, he participado en muchas conversaciones donde genera un desánimo de decir, pero al final, ¿puede ser que todos los argentinos sean racistas? Bueno, nosotros hicimos una investigación, primero cualitativa, después cuantitativa, en 2011. Encontramos, por ejemplo, hicimos ese tipo de preguntas clásicamente sociológicas sobre, ¿a usted le molestaría o le gustaría que su hijo o su hija se casaran con bolivianos, peruanos, paraguayos, gente del mismo sexo, etcétera? Bueno, gente del mismo sexo generaba 54% de rechazo, yo digo de rechazo abierto, porque como vivimos en el planeta de lo políticamente correcto, cuando vos le preguntás eso a la gente, por lo menos en muchos sectores con contacto con el planeta políticamente correcto, saben que no deberían decir que no quieren que su hijo se case con un boliviano. Pero el 33% decía yo, la verdad que no quiero que mi hijo se case con un boliviano, 30% no quiero que se case con un boliviano, con un villero, etcétera. Pero digamos, más allá de datos puntuales, la hija con una boliviana. Exacto. Pero decía, lo que pasa es que yo no uso la roba, Mario, o sea, hijo decía en términos genéricos. No, está bien, está perfecto, está perfecto. Después igual es mucho más complicado, porque digamos, la objeción de que un varón blanco se case con una boliviana es mucho menor que la objeción de que un boliviano hombre, fenotípicamente aymara, se case con una chica. Ponele con una sirio-libanesa. ¿Cómo? No, no, porque, bueno, hoy dijo, tenés que leer el diario de hoy, me parece. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, en la encuesta esa y en otras encuestas que pudimos revisar, incluyendo la del INADI, que a mí la verdad que no me conforma para nada, pero más allá de cuánto conforma, lo que uno puede detectar es que hay entre un 20 y un 30% de la sociedad argentina que es clasista, sexista y racista. No siempre combinando todas las cosas. Yo me limito, digo, sexista, racista y clasista. El problema es que a veces es combinado y el problema en realidad, ahí hay dos cuestiones, primero, no es la mayoría. A priori no es la mayoría, no siempre es la mayoría. Tiene un potencial de mayoría porque tiene un potencial de construir hegemonía. Cuando eso tiene capacidad hegemónica, ahí entramos en otro problema. O sea que es un problema dinámico, no es un problema estático. El problema, y el otro problema dinámico, es que no hubo realmente suficiente coordinación de políticas culturales, comunicacionales y educativas para ir sobre ese 30%. Ese balance creo que está claro. Hubo intentos, hubo cosas interesantes que se hicieron, pero no hubo hacia atrás eso y hacia adelante existe esa posibilidad que se concretó en algunas escenas muy particulares, por ejemplo, en el parque indoamericano, todos recuerdan la declaración del jefe de gobierno en aquella época sobre la migración descontrolada. Ahora, fíjense que por el otro lado es una ciudad y un país muy abierto porque el hijo, primera generación de un inmigrante, puede llegar a ser jefe de gobierno, no en todas las sociedades eso es fácil, no es un tema en la Argentina, o sea, no hay problema que el hijo de un inmigrante italiano se convierta en presidente de la Nación, no es un tema objetable porque justamente cae en un cierto registro, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un tipo de migración vinculado a un tipo de clase. Si fuera otro tipo de migración vinculado a otro tipo de clase, la situación es muy distinta porque lo que hemos constatado es lo siguiente, los hijos de los bolivianos son considerados bolivianos socialmente. Entonces, eso tuvo que ver con una pregunta que nosotros nos hicimos mucho que es por qué los argentinos ven muchos más bolivianos de los que hay en la realidad. Porque nosotros le preguntábamos a los médicos de los hospitales públicos, acá hay algunas mujeres bolivianas que vienen a parir, acá son todas bolivianas, querido. Y no sé, ¿todas? No puede ser porque acá en la población no son todas. Ponele la mitad, iban bajando y después era el 10% en los registros hospitalarios. Pero son todas bolivianas. Ahora, los hijos también son bolivianos, entonces también vas viendo cada vez, todos los jujeños son bolivianos, o sea, es por acumulación. Otra vez, todos los de Boca son bolivianos también, paraguayos. Ojo, aclaro que yo soy gallina, digo para que no hay sesgo en lo que estoy diciendo. Ahora, también me acuerdo mucho, mucho, nunca me voy a olvidar de un migrante que entrevisté hace muchísimos años, terminando mi trabajo sobre los bolivianos justamente, un migrante que me decía, él había sido dirigente sindical de los maestros en una ciudad boliviana, había dirigido una huelga enorme que habían perdido, como casi toda la huelga de los 80, y se había venido. Y me dice, mira Alejandro, nosotros, cuando yo estaba allá, leía todo eso sobre Plusvalía, y nosotros nos organizábamos y luchábamos contra, pero yo vine acá y al final me pude poner el tallercito y tengo todo trabajo a destajo, y bueno, la verdad es esta, nosotros migramos y nos derechizamos. Eso está al final de mi libro sobre los bolivianos, yo cuento esa historia, porque a mí me impactó mucho, porque como yo era muy joven en esa época, tenía la ilusión de que todos los sectores subalternos, indígenas, migrantes bolivianos, etc., tenían que estar, digamos, en contra de los xenófobos, de los neoliberales, o de lo que fuera, y fui encontrando la realidad que es tan distante, donde tenés dirigentes indígenas neoliberales, donde cuando fue lo del indoamericano, una de las personas que los antropólogos llamamos horripilantemente informantes claves, o sea, una de mis interlocutores en el campo se paró al lado de Macri para que Macri pudiera mostrar que no era tan xenófobo porque tenía un amigo boliviano, también era amigo mío, o sea, quiero decir, ojo con las escenas que vamos a ver en los próximos años sobre la diversidad. Acá no ganó Trump, esto es otra cosa, y todavía tenemos que pensar, entender qué es esto, porque vamos a ver otras manipulaciones de la diversidad, de hecho, si ustedes vieron bien, los globos son de muchos colores, son de diversos colores. Entonces, creo que Durán Barba responde la pregunta, ¿cuánto rinde en la Argentina la xenofobia? Y a partir de eso se estructuran prácticas y políticas, y creo que no hay que confundir, digamos, escenas específicas con una política xenófoba, porque yo creo que por lo menos en este tiempo vamos a ver mucho más multiculturalismo adulcorado y multiculturalismo neoliberal que xenofobia ultra racista al estilo Trump o al estilo de otros lugares. Ahora, con todas estas heterogeneidades y desigualdades, esto que preguntaba al final de su exposición, Leonor, ¿qué es una nación? Porque tenemos la vieja tesis esencialista de que es una unidad cultural, deberíamos ser homogéneos para ser una nación, después tenemos la tesis más justamente propia de la globalización neoliberal, que es que una nación es una ficción absurda, anacrónica y autoritaria, y tenemos otra tesis que es la que fuimos construyendo en todos estos años con distintas formas de vivir ese espacio nacional, que es pensar a la nación como una experiencia compartida de traumas, de logros, de una historia, a partir de formas heterogéneas y desiguales de vivir cada uno de esos episodios. Por eso empezaba yo con el 19 de diciembre, porque el 19 de diciembre para mí tiene un significado clausurado, pero cuando hablo con otro, con otra, encuentro significados que son totalmente impensables por mí hasta ese momento. No toda diversidad necesariamente nos gusta, no toda diversidad es algo que podemos disfrutar, pero sí toda diversidad es un derecho y toda diversidad es algo que tenemos que defender. Yo creo que, quiero terminar planteando esto mismo, en el mismo sentido que decía Rubén, me parece clave pensar lo siguiente, que estas diversidades argentinas están específicamente conectadas a las estrategias geopolíticas que la Argentina tuvo en distintos momentos de su historia. Cuando la Argentina en los 90 se vinculó carnalmente a los Estados Unidos y tomó distancia brutal de América Latina, sufrimos los episodios de xenofobia oficial y estatal más graves, desde ahí hasta acá solo el indoamericano implica un hito tan grave como cosas que se plantearon en los 90. Cuando la Argentina deshizo ese tipo de vínculos y se acercó a fortalecer el Mercosur, UNASUR, CELAC, todo lo que nombró Rubén, también en ese sentido ese 25%, 30% xenófobo, tuvo mucha menos capacidad hegemónica, si bien se cometieron el error de no intentar lograr reducir eso a un porcentaje mucho menor a través de políticas más concretas y organizadas. Ahora, ¿qué implica eso? Implica que hay una relación entre cómo se mira adentro y cómo nos relacionamos con el afuera. Y en ese sentido sabemos que hay intentos sólidos de ir saliendo de América Latina y volviendo hacia los poderes centrales. Por eso yo creo que cuando estamos por cumplir 200 años de independencia, yo querría decir que la tarea más importante que tenemos para los próximos años sería la siguiente, cambiemos, independicémonos del europeísmo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!